Y ahí está, ahora sí Vamos a ver Ya se está viendo, ya se escucha Ya estamos En vivo Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches En todos ustedes les recuerdo, mi nombre es Adrian Fields Un tanto ausente, pero ya Regresé con este nuevo Jueguito Se llama Cube World La verdad es que este juego ya tiene mucho Y nunca lo terminaron, entonces Este, se quedó En lo que viene siendo Pues el proyecto, por así decirlo Pero sí está muy completo el juego Creo que esta es la versión 1.1 De la versión alfa Y de ahí ya Yo creo que no tuvo el éxito que debió De haber tenido, la verdad es que este juego me encanta La verdad es que este juego está Muy, muy bueno Y pues este Está offline Dale refresh Chingada madre No sabes usar Ya le di como 10 veces No pues sí, mira Cómo se ve que ahí está offline Tengo dos minutos en línea Ahí ya está Ya ves Otra cosa es que no le sepas mover Bueno Después de esa gran interrupción Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien No Bueno pues ahí está Ya, ya está la, la, la transmisión Estamos en vivo Estamos en vivo En el jueguito de Cube World Cube World El mundo cúbico Eh, pues aquí creo que hay cinco tipos de personajes Cinco tipos de razas Si no es que más No estoy muy seguro Creo que son Eh, humanos, orcos A ver aquí dice Humano Elfo Eh, enano Orco Eh, duende Goblin Duende Eh, lagarto Me gusta Y el no muerto O, o, o El zombie Vamos a poner el zombie Entonces Ah, también sale ¿Qué? ¿Un frogman? ¿What? Bueno Eh, a mí me gusta El lizard Pero tiene una cara muy feliz Así que se la vamos a cambiar Eh, clase Hay, hay guerrero Hay ranger Que supongo que es así como 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 un este Arquero Pero también puede existir Como más cosas que se pueden aventar Está el mago El rogue Que viene siendo como un Como un ninja O un asesino Silencioso Y el guerrero Ahí está otra vez Bájale tantito Porque se escucha mucho Por aquí el El Vamos a hacerle Magia Porque pues yo soy un brujo Y la cara pues que no esté feliz ¿No? Que cierre la boca Porque está medio tontito El corte de cabello Da igual Como quiera Está súper horrible Estaría bueno que lo pudieras editar Y pudieras hacer tu propio mono Creo que también lo puedes hacer Pero pues eso ya sería mucho Pedo Entonces vamos a Ponerle Se va a llamar ¿Cómo nos llamamos? Adrián Phil Crear Crear Personaje Listo Empezamos A ver este No Vamos a hacer un mundo nuevo Y el mundo se va a llamar La semilla Vamos a ponerle 666 Porque yo soy del diablo Y el nombre del mapa Se va a llamar Pues vamos a ponerle el mismo nombre No Hell No, no, no Bueno vamos a ponerle Daniela Porque Para que no esté llorando Como siempre Ay es que nunca me manda Saludos Así que no sé Que ahí está El mundo se llama Daniela Ándale ¿Por qué? Porque eres un pinche martirio Es un pinche infierno Ay cabrón Ya me están puteando Mira Ya me están quitando la vida Puta Ahí cuando quieras Siempre salen las moscas Siempre salen las moscas A ver A ver A ver Pues es más o menos Esta mosquilla Vamos De esto se trata El juego prácticamente Pues cada quien Debe buscar Por protección Oh my god Empezando y looteando Empezando y looteando Ay me equivoqué De botón Estoy utilizando El botón Que utilizo De otro juego Jejeje Pues bueno Ahí está Como pueden ver gente Soy un mago Y el poder que tengo ahorita Es de fuego El cual creo Que me protege Sabes que Dios nuestro Señor Jesucristo Bueno Y Aquí vamos a cambiarle Porque no me gusta De fuego Me gusta ser De agua Y siempre al principio Lo puedes cambiar Ya después creo que te Quitan O te piden puntos De skills De skills O puntos De Ay ya se me dio Como se dice Entonces aquí pones Todos los puntos Estos Y te vas haciendo Un guerrero Mágico Este es para que Puedas curarte Presionas el botón Uno Y te curas Tienes Tienes cuatro Aquí Podercitos Que puedes ir Desbloqueando Conforme vayas Subiendo de nivel Ahorita soy nivel Uno Y tengo bien Poquita vida Entonces ya soy Mago Lo quitamos Y ahora lo que hace El mago es Llenarme de vida Por eso me gusta Usar este Ser mago Porque Te rellena la vida Y así pues Puedes sobrevivir Un poquito más Y no te matan Tan rápido Y no eres un 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 Torpe ¿Cómo se va viendo esto ahorita? ¿Se escucha bien? Oye hay un conejo Lo voy a matar Nada más por los puntos Sí Porque los conejos Son mal ¿Ya viste? Bien Ay pues Extrañaba Extrañaba Algo de aventura En cubos Minecraft Minecraft Todavía queda pendiente El Invocar Invocar Al 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 dragón Otra vez Volverlo a Spawnear Y Y pues Volverlo a Otrar También Los Wither Invocar Más Wither Y a ver Que tanto Podemos hacer A ver A ver Aquí lo que tienes que hacer Desde un principio Es Hacerte de cosas Como todo Lootear Lootear Por todos lados Estas flores Son flores de corazoncitos Y los corazoncitos Te rellenan la vida Las florecitas te rellenan la vida A ver Ahí hay una Esta cosa que estoy Qué poderosa Esa Es una ardilla Ay cabrón Nada de vida Y él si me va a estar Quetando Oh my god Me está quitando más de la que me estoy Quirando Huye 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 Primero buscas pelea Y luego huye Es verdad Mira Mira que valiente Muchacho Es un programa De bajo tres Pues Tiene que Ay Ay Me está puteando Esa pinche ardilla Hija de su Ahorita te voy a putear Güey Ya estás muriendo Macho Es que me quedaste Güey Es un golpecito Es un puñ... ¡Oh! ¿Por qué te quedaste? ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Salió otro? ¡Oh shit! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? Ya, ya se muere Se muere Porque me dio mucha experiencia Me dio 10 de experiencia Está bien Pero Ahora aquí viene la otra Hija de su Retun Tun Tun Es que es un row Que son los que avientan ¡Hija de tu madre! ¡Ah! Si no quieres un perro No sé qué cosa sea eso Ya Está madre, güey Está madre Tanto que O sea, me hacía mucho daño Y... Para que me dé una experiencia ¡Oh shit! Ahí van cuatro ¡Ah! Ya cuando llega Malditas Ranas Ya Ah, son orcos Pensé que eran ranas Están bien chaparritos Hola, ¿cómo están? A ver qué dice este idiota Algunas rocas Pueden ser destruidas Con bombas Fíjate Dice Puedes comprarlas En... En la tienda De... De ítems Dice Me gusta viajar De ciudad en ciudad Pues es lo que planeo hacer Es más Aquí está el mapa Aquí está la ciudad De la primera ciudad Me parece Y este es el primer mundo Aquí alrededor Hay como 50 mundos Entonces este mapa enorme Es el primer mundo Hay que descubrirlo todo Hay que renderizarlo todo Aquí está lo que tenemos Renderizado hasta el momento Hay que ir aquí Para comprar varias cositas Hacernos de armaduras Y después irnos A estas Este... Espadas que están aquí Que vienen siendo las dungeons Con minibosses O pueden ser Minibosses así A la interperie O pueden ser dungeons Pueden ser minas Pueden ser cuevas Puede ser Lo que quiera hacerse Una Barbie girl Así que vamos a seguirle Tengo que... Tengo que darle Hacia el... Hacia el... Hacia la ciudad esta Eh, soy un pinche Acrobata Cabrón Un acrobata Circense Es un acrobatas ¿Cómo dices Que le hacen Los acrobatas? Eh ¿Qué hubo les? ¿Qué hubo les? ¿Te fijaste? ¿Viste? ¿Lo grabaste? No ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien? Ay, me extrañaba ver esas nubes Las nubes del Minecraft Casi no... No Este... Todavía hay servidores aquí Para jugar en línea Pero la mayoría de los servidores Son PvE No hay PvP Imagínate PvP En... En... En Cube World Sería una chingona Este juego Te estoy hablando Que es un juego De hace Cuatro años Tres años Eh... En los cuales Al principio Cuando salió Si tuvo Un... Un... Un auge Muy bueno Una... Alta Muy buena Tiene el nombre rojo Quiere decir que es chingón Y que mejor no me le meto en el camino Porque yo soy nivel uno Mejor nos vamos Bueno, entonces Este... PvP Para quien no sepa Cosa que es muy rara La verdad Si están viendo Un gameplay Obviamente Toda la gente Sabe lo que es PvP PvP es Player vs Player Aquí En el mundo Es PvE Player vs Environment O jugador Contra el ambiente En contra del ambiente O como por así Survival Por así La mayoría de los juegos Que son... Eh... Que tienen servidores Y que son survival Se utiliza el PvP Y se utiliza el PvP Así que los pvp Pero después los niños Ratos ¡Ay, se vuelve a ver mis cosas! Es PvP, niño No estés llorando, idiota Me costó mucho Tuve que minar mucho Para encontrar esos tres diamantes Pinche huerco Joto Usa Shit Engine Y ya no estés llorando Pendejo Ah, pero si usan El X-Ray Ya no se puede Jijiji Y a todos los servidores Tienen protección Con la hack Así que Que bueno Para ser pinche Un barco Un niño Rata Caca ¿Qué me dio? ¿Un hongo? Viste, no me dio nada A ver, las vacas Deben le dar algo Leche Bueno, pinche Ya me tienes esto Un segundo Porque vamos a agarrar Inspiración Big Ass Milky Cloud Motherfucker Ok Chinga Bacas montoneras No, nada Esa canción no es Canta el Shaggy Y no, no Shaggy El que canta la canción I'm still with you Ah, no Ese es Ese es Sean Paul Ay, se equivocó Se parecen Hombre, cantan igual O sea, es el que canta La de Angel Tarara 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 Vamos, esas canciones Son nuevas Le van a pegar Son como el 95 A ver, pinche Rodaja De cebolla Ven para acá Las moqueas Se voltean Y lo Estás chingando De que te den un Zarpazo Pero Como si me alcanzó A dar Pues ni modo A ver Ay, cabrón Es que hay mana Se acabó Ay, mana Es que se acaba Muy rápido Mana Árale 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 Uno más Mueres Tama ¿Por qué dan tan poquita experiencia? Pinche Rodaja Árale Ready Shilling Rábanos Rábanos Bueno Bueno Esas cosas que te dan Son rodajas De Su propio cuerpo Yo supongo Y Llegas a esta lumbre Y te la puedes hacer Para comer Ah Alguien anda peleando Por ahí No los veo Están fallando Es que cuando alguien Está peleando Anda está peleando Allá arriba Don mi No los escucho A ver No se escuchan todavía Pero no le están dando Está fallando No se ve Bueno Ya llegamos a la A la ciudad de Cedar O al pueblo de Cedar Son varios Por eso O sea Se ve chido ¿Verdad? Tienen Los colores Están bien chidos Están bien Bien fuertes Bien intensos Bien marcados Sí Y este es el pueblo De Cedar Con el tiempo Ganando puntos De habilidad Skills Son habilidades Este Ganando los puntos De habilidad Puedes tener Para mayor Estamina Que no se te acabe La estamina Tan rápido También puedes hacer Este Acumular Los Puntos Para Para poder Utilizar Un parapente Parapentle Parapente No se como se diga Este Un ala delta Y Y Pues Te subes a Un cerro Esos enormes Que hay por ahí Y pues para bajar Pues te avientas Con el ala delta Y Vamonos Ay me voy a sentar Porque estoy Muy cansado La 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 Que estoy haciendo Con mi vida Déjame prender un foco Porque no me veo Ay Estoy muy preocupado Mira El otoño Está a punto De llegar Las acuerdos Hay una bruja Ojalá Y sea mala Porque le voy a partir Su madre Chin Es buena Y se llama Estrona ¿Cómo no estrona? Tanto tiempo Pinche astronauta Te doy mucho Sin verte ¿Cómo estás? ¿Estás buscando Por hang gliders? Ahí está Gliders Son deslizadores De manuales O deslizador de la mano Dice Deberías visitar La tienda De los Ítems Y aquí se sentó Angram Human Dice ¿Sabías que Los coles Les gusta Comer Chicles? O bueno Sí chicles Dice Por supuesto Ah No Pero está diciendo ¿Sabes qué es lo que le gusta Comer a los coles? Y luego te contesta Chicles Por supuesto O goma de mascar Por supuesto Bueno A ver ¿Aquí dónde está El distrito? Aquí está Ok La ciudad Sedar Ah Chinga Ah Chinga Y eso Oiga Bueno Aquí es a donde Vamos a ir A las pociones Bueno Vamos a ver Aquí debe salir Aquí debe salir Un anuncio Ahí está Eso es Para comprar Ropa Aquí están Las pociones Necesitamos botellas Para Comprar Pociones Ahorita que no somos Muy fuertes Y que no tenemos Muchos puntos Dice Amo la naturaleza Ah pues que bueno Te vendo esto Y esto ahorita Lo voy a escoger Y pues no tengo comida A ver que dice Iron lamp Pues es una iron lamp Normal El Wood hand glider Que cuesta 10 De silver 70 Tengo 77 Copper Ok El cotton candy Para Es para las ovejas Creo Así que vamos a comprar uno Tenemos el Cotton candy Ok Que más Iron lamp Y glass flask Ok Unos Cuantos tengo 5 Con eso es más que suficiente Ni siquiera tengo 5 5 Ah si Si tengo 5 Muy bien Ya las compré Y Pues ya Prácticamente Esto es lo que vienes a hacer aquí Corres y le dices Bye Gracias por nada Eres un inútil De nada me sirvió Lo que te compré Pero Hay que buscar una oveja No 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 Las galletas Aquí no salen Muy bien Vamos a ver Hace 8 de daño Y el mío hace 8 y 5 Pues no Y este Hace 9 7 Si pero este es poder 10 Bueno vámonos Y ahora que me acuerdo Acabo de ver que en el inventario Tengo esto Y listo Y haciendo Más daño Acabo de ponerme Un brazalete Con mi brazalete Hace mucho más daño Vamos a comprar La vida Ahí se me subió 210 Tenía 207 Ya Pues bueno Yo creo que ya visitamos Todo lo que tenemos que visitar De aquí De la aldea Hay que Ir a Pues yo creo que Farmear experiencia Antes de ir Con el primer Ah este vato Descubre Descubre A veces te salen O luteas Cosas Que son Partes Irreconocibles O que no se sabe Que es Vienes con esa persona Y te dice Ya había venido contigo El de la ropa El de la ropa Es el que Es con el que no fui Pero bueno Yo creo que si es buena idea Ir con el de la ropa Porque Le perdió para tener Más vida Y que aguante más Los chingazos Ahí está la ropa Fue el primero que vi Y dije No, no voy a ir ahí Ay, ay, ay Vamos Muy bien Vamos a ver Warrior Warrior Poder 5 Poder 5 Poder 5 Puta madre No, pues necesito Necesito Subir de poder Ahorita soy A ver En donde veo Aquí Soy poder 1 Aquí viene Nivel 1 De mago Mi especialidad Es el agua ¿Verdad? Poder 1 Y la vida 210 Armadura 2 Resistencia 2 Crítico Guau, 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 guau Muy bien Ya que descubrimos la ciudad Vamos a ver Eh ¿Cuál es el más cerca? Pues estas que están para acá Nos volteamos Ay, lo bueno que se puede mover Muy bien De aquí para allá De aquí los enemigos Que Que nos encontremos Pues vamos a intentar Ir en contra de ellos Vamos a farmear experiencia Como les digo Eh De repente en las ciudades En los pueblos Puedes encontrar Ahí están Calabazas Las calabazas Las vas agarrando Y Eh Cuando llegas a una fogata También Uh Este A ver si sigo el camino Sí Parece que sí Eh La fogata Hace que te de rodajas De calabaza Entonces Eso también te da bien Ahorita Hay que ir por agua O hay que estar en un río Para crear esas Esas Este Ahí hay una oveja Vamos a subirnos con la oveja Vamos a formar la experiencia De la oveja también Para Para Porque recuerden que Siempre es bueno Tener un compañerito Aquí tenemos Aquí está Y Cómetelo cabrón Ay Es de color naranja Es fuerte Es fuerte Venga Eso cabrón Ah Ahí es nivel 1 Madafoca No me puedo subir todavía Pero pues Sígueme Vámonos Ya tenemos Nuestra primera mascota Es una oveja Parece Parece Indefensa ¿Verdad? Parece Ahí Una Cualquier cosa O sea Pero Pero Ahorita que empiece A meter sus pataditas No 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 Es más Vamos a buscar Nuestro primer rival Vamos a A buscar el primer Incauto Que va a caer En nuestro Correle tú En nuestras Garras Y pezuñas Yo tengo garras Y ¿Qué? Ya lo voy a abrir En la Ok Mejor Es mejor Verlo en la Bueno No me puedo subir Todavía Chip A ver Ojalá ellos No sean malos Ah Muy bien Los voy a atacar Desde arriba Como buen Camper Y También le dan Ay Experiencia Oh Mira los zapatos Bueno Son para rangers Igual los puedo vender Después Este Le dan experiencia También Ahí está Dos puntos De experiencia Para la Ship Vamos a matar A este Que el cuervo Es bueno Pero Este Nos hay que formular Experiencia ¿No? Entonces Cualquier Bicho raro Que se nos Ponga en frente Que se nos Aparezca encima Esas Las squirrels Si no es roja No es peligrosa Si es naranja Puede que La armemos Hijo de su madre No es roja Vamos O sea Soy nivel Soy nivel Todavía Ni siquiera Me falta Un punto Para ser Nivel Ay cabrón Es que está En mi camino No huye 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 Saca la vuelta Planquea Necesito agua Para crear Las pócimas La pócima De amor Y No veo No se ve Ningún río Ya Voy a llegar A uno Corre tú Yota Vamos a ver Vamos a ver Una alpaca Las alpacas También Es buena Pero Lo voy a matar Suye Nivel Mabofaja Ahí hay unas brujas Hijo de su Esos son cabrones Eso si no No creo poder Ah ya se Ya se que voy a hacer Y luego esos búfalos También Bueno Mierda Uy 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 Aquí esconde Planquealos Míralos desde arriba Ellos no saben Que los amas Ok Vamos a ver No Aquí no es Es aquí Voy a poner Uno aquí Y voy a poner Uno aquí Teniendo Cinco aquí Voy a poder Montar A Mi Oveja Hijo de su Bueno Voy a enfrentarme Si 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 muero Pues ni modo Ah Ah Ese Ese Poder Que tienen Lo bueno es que puedo Hijo de su No soltaron Nada Madafajas Siempre Lootean Este Un Un Bastón Así Pero así Poderoso Poderoso Que hace tanto de daño Y hace tal Y a veces Uy wey Son Hijo de su Los tres son muy Son rojos No pues no No pues Mejor Le saco Le saco Porque Los wizard Porque decían azules Mira este Este plane runner Es naranja Este si Si Y aquí el azul Pues es Nivel 1 Porque si no Tiene Naranja Para decir Nivel 10 Es algo Pero Son más Fuertes Entonces También El caballito Es que La oveja Puede subir De nivel Y Y Sus golpes Hacen Más daño A ver No hay otro Plane runner Casi siempre Son tres juntos No No hay Vamos a ver A ver Ya me puedo trepar No No Tengo que Tengo que Ponerle cinco Hay que subir Ay No 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 Voy a tardar Bastante A ver Estos Ojalá Ahí sean Malos Ahí están Son malos Eso Están Chingando Oiga Ah Ya lo tengo Perfecto Ya No me acordaron Que agarraron Oh Mataron A mi Ahí está Dropearon Un bastón Dropearon Bastantillas Cosillas Y ahora Puedo utilizar Esto Y Puedo recuperar Mi vida Con el mana Subiendo de nivel Este Se utiliza Obviamente Menos mana Y aquí Vamos a hacer Las No Pero Se hace Con el La C Que es Para el Crafteo Las pociones Aquí están Tengo cinco Ah Son seis Pero What Yo tengo Frascos Ah Ah Necesito que sean Frascos con agua Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Compa Ahora sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aprendieron Bien Niños Dos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok V Que loco Ok Ah Bueno Bueno Vamos a Vamos a Dos Necesito aquí Subir Dos Más Ya me quiero subir Porque Vamos a ir muy lento Vamos a buscar más Más bichos raros Para matar Ay 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 Hijos Estos son el bosque El bosque Ay no 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 El bosque está cabrón El bosque sí está medio difícil Para entrar ahorita Que soy nivel Dos Ocean Ahí está Defiende Al Mandamás En el bosque De Duratar Y Todo son mal Ay Un murciélago Mátalo Pinche shit Ah Oh Leftovers What Ese tipo Esa cosa que me dio El 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 Murciélago Es algo que no se Que no se reconoce Entonces Hay que ir al lugar En el En Oh ¿Qué mierda? ¿Qué? Oh What Les dije que estaba medio cabrón En este lugar Este puto no hace nada Órale A su puta madre ¿Dónde estás? Otro ¿Dónde está cabrón? Me va a morir Mi Mi oveja Me hagan paz No Ya vale Madre Mira Pinche rock Te quiero mucho Porque te Te sirve Estrés talón Ok Ándele Güey El pedo Aquí Es que Como la oveja No estuvo conmigo Pues no recibe La experiencia Desafortunadamente Por idiota Como es un imbécil Se murió Pero pues vuelve a salir Ay 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 Están atorados Ahí Y se pone El Oh 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 Aquí se están Renderizando Muchas cositas Y se puede poner Un poquito Medio Lagos A ver Ese güey Se me hace que No están No están tan difíciles Estos Yo creo que Probablemente Si los vaya A Poder matar A el jefe A el boss El boss Señor presidente El boss Vamos a ver Vamos a ver Como ves Que están aquí Aquí What? Oh shit ¿Cómo hizo eso? Oh Se está cubriendo Mi oveja No estoy haciendo daños Daños No lo estoy haciendo daño What? ¿Me estoy dando? Ven 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 ¿Dónde estás? Ahí Oh What? ¿De dónde salió Ese maldito Mierda Ahora los tengo Ah Ahí está Otro Cerramos vida Corre 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 Déjame Oveja Maldito Abusivo Vamos a partir Por madre Oh Oh Estamos Ganando muchas Cositas Están dropeando Muchas cosas Estos infelices Oh Mierda Esto me recupera Doscientos Doscientos Y las que yo hago ¿Cuánto me recuperan? What? Con uno es más que suficiente A ver Esto No Esto Si Esto No Esto Tampoco Y Y Pues son iguales Y Daño Cinco Bueno Están igual Vámonos Ya somos un poquito Más fuertes Y resistentes Se me subió Cinco puntos De hp Hijo de su Yo creo que probablemente Es un Mapache Vaya a ser un mapache O a lo mejor es una bruja Porque hay Hay varios brujos Aquí Y son este Enemigos Que hacen ataques De cerebros Entonces Yo creo que O un mapache O un mago Nunca sabe Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara Cube World Para A ver Aquí está Estas son las moneditas A ver Ese güey Que está haciendo Ahí sentado Tan campante Pues muere Por la espalda Máfaga Vamos a darme un golpe Perfecto Aunque nada más Hacer que les de un golpe Ya con eso tiene Para dar la La experiencia Otro rockling Eso está muy raro Oh Oh se le dio Uh ¿Crees mucho Rockling? No Ja ja Muere Oh no Eso Mi Shit Se puede cambiar El nombre Es más Voy a Busca ahí Comando A ver No No Nada más Ponle Cambiar nombre Cube World Cambiar Cambiar nombre Mascota Cube World Vamos a ponerle Nombre a la oveja Porque eso De estar viendo Que se llame Chip 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 Ven para acá No Le vamos a poner Sean La oveja Sean Porque es pelionera Que se meta Unos chingazos A todos Ahí está La calaverita Vamos a ver Que Que Uy Que tipo de voz Es Ay Que tipo de voz Es No veo Mmm No sé Que sea eso Está poniendo Un poquito Pesado A ver ¿Dónde estás? No te veo Necesito hacer que suba Necesito hacer que me siga Y la pelea Tiene que ser Aquí arriba Están poniendo Diagonal Pet Name Ah Namepad Sí Ok Enter Y luego Diagonal Name Pet Namepad ¿Es separado O es junto? Es junto Ok Namepad Y le vamos a poner Sean Listo Ahí está Sean La oveja ¿Dónde está Sean? ¿Con cuál ¿Con cuál se saca? Con la Ay No No me acuerdo No me acuerdo Con cuál Con qué botón Se Se llama Al Al Las mascotas Pero no veo No veo aquí Al Al boss ¿Dónde está? La calaverita Está justo aquí Debajo Y es que Si hay bastantes Ahí Ahí está Sean ¿Qué está haciendo Allá abajo El muy rudo? A ver Ahí está Ahí está Es un Dwarf Ah Muy bien Órale Cabrón Suba Ay no Seteó un doble Ay ya lo maté Ahí dice que Está Sete Coteando A mi Short Oh no Lo mató Oh What Aquí 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 Venga Venga Que me siga También el boss Porque si no Se va a regenerar Su vida Oh shit No ya Probablemente ya se Regeneró Oh no Ahí está Eso Eso Venga Venga Ay no Sean Mira Bueno ya te partieron La madre Gracias Sean Al menos la distraes Órale wey Le atiné Otro Fallaste Bitch No No Si se cae se va a recuperar Ahí está Dale Sean Ay no Lo mató No Hasta Oh shit Ese es el golpe que quita más Más daño O más bien que hace más daño No Se me acabó El mana Ay mana ¿Por qué te acabas? Ven Ven Ándale Esto es una pelea El primer día Y ya peleando con un boss Muy bien Entonces nos va a dar Mucha experiencia Oh shit Te gané Idiota Así es como se pelea aquí Peleas Intensas Si me dio a poner música acá Tan irisensual No sé Se me olvidó Cuidado con mi oveja Porque Sean Porque es un cabellón Venga Vamos Sean Pártelo a su madre Cuidado porque también Te puede partir a su madre Ay Cuidado Cuidado Mi hijo Nada Cuidado 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 Con todo el mundo Oh 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 Vamos vamos Ya está Te gané Te gané Eso Fuck De un golpe ¿Qué tal ya tienes Chavo? Tienes 100 Con razón Si me empieza a dar Un golpe De dos Se rellena Así como Su 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 Y puede hacerme Más daño Entonces ya empieza A hacer los daños Críticos Después de dar Dos o tres golpes Por así decirlo El tipo Combo Empieza A ser Un año Crítico Míde Güey Se mete A con Sean A con Sean Mierda Ah si la Tine Hijos No Pues aquí Media hora Media hora De pelea Estoy seguro Esto si estoy seguro Porque Sigue El dos Ya estoy peleando Con el lobo No No ¿Qué Madre Madre Otra 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 Oh Ja 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 Velocidad La velocidad Reflejos De un gato Aunque yo sea un lagarto Que los tenga que comer Tengo Su arma Tirada Yo no he recogido Ah si Deja La En paz Y Si no la atinas Se deja de hacer el daño Tiempo Entonces Tienes que estar Llego Todo el tiempo Siempre lo mismo Compa Ya Este otra Se llama Brunzada Entonces Es de mujer Ah Mira Brunzada Ah Ya Se me dio Muy bien Wey Oh shit Bueno Vamos por Un cuarto Un cuarto de vida Que le he bajado Una brev Si esto no es nada Y wey Peleas De una hora Aquí peleando Campalmente En tres Este Monos Son muy agresivos Cuidado Sean Cuidado Sean Cuidado Sean Vamos Brunza Vamos Muéstrame Que estas hecha Ay De boxeles Yo lo se Pero Ay Me refiero En cuestión De Pero No creas Que No creas Que Estas hecha de carna También Porque Es una Parra Un enano Un dork Jijiji Cuidado A ver Porque Si esta en el aire No le puedo hacer daño Pero si ya me pegan En el aire Se decide Que le quite La mitad De la vida Y al cabo Es el Player Por eso me gusta Ser el mago De agua ¿Por qué? Porque te puedes recuperar De la vida Oh No 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 Se le va a regresar La vida No 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 te bajes No Se le va a rellenar La vida No 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 Puede ser No Fuck No lo puedo creer En serio No lo puedo creer Necesito llevármela Porque si no Aquí todos Me van a atacar Necesito Necesito treparme Otra vez Aquí� altre No 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 Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Me voy a matar Brunna Brunna ¿Cómo se llama? A ver, Brunza, se llama Brunza Voy a matar, Brunza Voy a meter una chinga De aquí no te me vas a sacar Ahora sí Ahora sí vas a ver, voy a partir tu madre Ya estamos aquí En este territorio tuyo Salen esos Salen estos hijos de su pinta ¿Qué dicen mamacita? ¿Qué? Esa cosa rosa pues es el boss Si me pones atención a la gente Estás viendo Es una brunza Y es una enana Cuidado No me voy a escuchar ¿Qué dicen los infantes? Cuidado, cuidado Porque trae el picote Ese viejo Hija de su madre A ver, Sean ¿No sabes pelear o qué? Ya se me va a rellenar el mana Y le Y traenme los tuchos envases Órale No Ni mergas Cártale su madre Ya mero, ya mero Ya mero lo vamos a matar No, hombre De aquí a las diez de la mañana A ver, vamos a tener que escoger Ay, ay, ay Esa Esa técnica Vamos a tener que escogerla No me deje Que no me deje Que no me deje ¿Qué? No me deje No Tiene Ay, no me saco su doble No, no No, no Ya Cuando Cuando se escuchan los gritos Quiere decir Que son golpes críticos Entonces Si yo Hago un grito Si mi monito hace un grito O si el mono hace un grito Quiere decir Que son golpes críticos ¿Y qué le estoy quitando Las manos De lo normal De lo HP Oh, fuck ¿No se me salió? No 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 Si le dejara de estar Moviendo Oh No Madre No No sé Si le dejara de estar Moviendo Muy bien Listo Ya vamos Ya salió Sean Ya salió Sean Lo voy a hacer El paro Bueno Partido De su madre Y a este Es el Uy No es que No me había dado cuenta Pero está ahí No hay protección El mono este Chingado Entonces Probablemente Por eso También No le estemos Haciendo Tanto daño Pero Pues Estamos Igual Que ahorita Hombre Ya Es cuestión De Es cuestión De Tiempo Bueno Tres oportunidades No Cuales pinches Tres oportunidades Esa es la última Oportunidad Si me da Con esta Yo creo que voy a Tener que Esperarme A subir El nivel Para poder Pulsar Más daño Porque sinceramente Cero punto No lleve Un Tres Y cuatro De daño No es mucho Que llegamos Para un boss ¿Verdad? Pero si No quiere decir Que es imposible Sino Lo que es Que batallas Así como estoy Batallando Yo digo De que Este Pues Te tardas Mucho Pero Puedes decir Que realmente Que realmente Te esforzaste Hiciste El esfuerzo Se Se Notó El 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 Empeño Que le pusiste Al intentar Matar Un boss En tu primera Pasión En tu primer Riga Entonces Es como Un lobo Es un achillo Un lobo Ya debería de salir Aquí Desde un principio Puedes Llegarte El chilazo En tu ensayo Con el primer Más Que se te aparezca Encima Pues bueno Ya yo creo Que ya le invité Más o menos La mitad Se trata de Perseverancia Amor y cariño A tu trabajo ¿Verdad? Paciencia Paciencia El jueguito Darle vuelta Es un MMORPG Algo así Te quítate Cércate Hombre Mira Pum Ahí te voy a Botear Te voy a pegarte Las pataditas Paso tiempo Hay que hacerlo En el momento Exacto Para que Ay ya te quiero matar Ay ya quiero mi Tonto Ya quiero ser Me hecha en cuenta Ya si lo mato A este Después no va a ser Ni en el 4 O 5 Porque Se me está costando Entonces Como quiero Deliver Ay De reversa Se sabe De reversa Ay De reversa Ya Me preocupo Por ti Eres Joder No Tío Y eres De color Naranja Es el De 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 Inclusive Una vez Me salió Aquí los Voces No se si ya se dieron Cuenta Salen De Color Rojo O se Distinguen De Los Demás Porque Son De Un Color Rojo Así Brillan No Como Que Tienen Su Propia Entonces Si yo Me también son amigables, obviamente no te van a hacer daño y no puedes cambiar, como se dice, domesticar, pero lo domesticas y te dan nivel 1, o si tienes suerte te va a dar nivel 5, 6 o así, pero casi siempre se regresan al nivel 1, pero cuando están en contra tuyo sí respetan ahí que sea nivel 80. Ya hombre, ya me estás empezando a hartar, güey. Ven, no te vayas tan lejos, ya pueden salir más. Ay, se me dio. No te desvayas. No, 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 no. Ya estamos a punto de matarlo como para que la cajetese. Corole, muérete. No, no, no. Este es un pesante que es un desesperante, en Brusna, en Brusna. Se me despediría, como me tengo que poner Brusna porque me gusta más ese nombre. Así que me gusta Brusna. No. Nuevo. Espérate, pues es que todavía le falta mucho. A veces que me quito de 0.4, 0.8. Estar a 30 como ella en un putazo Que se le hubieran petado Eso se tratan los bosses De batallar Si fuera tan fácil, pues que chiste tiene Esto es así, es de estrategia Que me quede eso Ay que bueno que se fue por ahí Pues claro Si me voy para otro lado van a venir los otros Y me van a hacer daño Eso se llama estrategia Pero esos son juegos de estrategia Sáquese la chingada ¡Ole! ¡Ay no! Bueno mira Si lo estoy quitando de 10 ¡Vamos! Fíjate que yo creo que lo estoy haciendo más daño Así ¡Aaah! ¿Quedan que haga eso? Porque me quitan la mitad de vida Ya mero, ya mero, ya mero Ya solo falta un cuarto Bien, ya mero, ya mero, ya mero Ya, ya mero Déjame la mitad La voy a tener en cuenta Gente que está ahí en Twitch, este, si no les pongo atención por el chico, disculpa, recuerdo que Máscara lo utilizó para hacer las grabaciones o las retransmisiones de Twitch, dejarlas en YouTube, así que, es el primer capítulo de una serie en donde vamos a llegar a ser el nivel, ¡no! ¡Sacó su doble! Vamos a llegar a ser un edsien, y aparte, vamos a desbloquear todo el mapa, así que, ay, a ti te estoy poniendo ruda, como te estoy partiendo tu madre, ¿verdad? ¡Bate! Y este shock, eh, pues toda la pelea, se la puso en un alto, es como Krillin, nadie lo quiere, pero, pues, como quiera revive, ¿no? El último, las esferas del dragón, Shane Long, y su huevote, pues que reviva, hombre, pues ya, siempre lo matan, ¡ah! ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Suéltelo, cabrón! ¡Suéltelo! ¡Aaah! ¡Jeje! ¡No! ¡No, señor! ¡Aaah! ¡Ya ha faltado poco! ¡Te voy a matar, maldito infeliz! Si me parece una vez, me vamos a dejar un ridículo, idiota, pues ya estás a punto de morir, Que saques a tu pinche hermana esa A la otra enana Ándele, ándele Váyase a bailar con la más fea ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me la me gustaste, pinche monstruo! Ándele, güey Váyase para allá, ole Venga para allá Ándele, ahora sí ¡Ay! Ya no tenía más mana La mana, mana ¡Ah! ¡Ya me volvió! ¡Muy bien! ¡Ay! Ahí sí me la encajó ¡Vamos! ¡Uf! ¡Muy tan grave! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué nervio! ¡Ah! ¡Me comíre, hijo de la gran... ¡Canta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, John! ¡No! ¡No! ¡Unos cuantos golpes más! ¡Mueve! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Shit! ¡Modfucker! ¡No puede ser posible! ¡Ah! ¡No! ¡Último golpe, map! ¡Muere! 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 ¡Wey! ¡Qué pedo con este mono! ¡Es inmortal! ¡Bueno! ¡Va a salir con qué! ¡Se va a tomar una poción! ¡Que le va a rellenar la mitad de la vida! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No ganan ellos! ¡Uah! ¡Aaah! 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 ¡Wey! ¡Qué pedo con este mono! ¡Que si ya no tiene vida! ¡Ya no tiene vida! ¡Aaah! ¡Quest complete! Y no me dio nada, güey. ¡Qué porquería! ¡Y ni siquiera subí de nivel, güey! ¡Me dio 20 experiencias! ¡O sea, batallé! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Bueno! ¡Vamos a partir de su madre sub, güey! ¡Ai! ¡Al racún! ¡Al sexy racún! ¡Ya que, güey! ¡Si puedo matar a una pinche... ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Un cop... ¡Oh! ¡Mira! ¡Pinche racún! ¡Dropeo cosas más interesantes! ¡Que la brusna esa! ¡Maldita fea! ¡Me la hizo! ¡Me hizo sudar! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hasta madre! ¡Yo me siento amigo! ¡Miren! Acabo de matar al boss de aquí... Así que... Realmente ustedes no son nada... ...contra mí, ¿verdad? ¡Vola de incautos imbéciles! ¡A ver, Sean! ¿Cuándo vas a subir de nivel? ¿Y cuándo me vas a dejar montar? ¡Para acabarla? ¡Todos estos güeyes dan uno de experiencia! ¡Uno de experiencia! ¡Uno de experiencia! ¡Mamá! ¿Qué? 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 ¡Yo me salgo güey! ¡Me llega por la espalda y ni siquiera le dices hola o algo! ¡Puta madre! Yo creo que no me salió ningún único que me estaba peleando, si no pudiéramos... ¡Qué chingado! ¡Ven, ven, vamos a... ¡Necesitamos más! ¡Mate! ¡Mate a uno chingado! ¡Ustedes! ¡Ustedes no son nada comparado con otra vez! Así que por favor... ¡Ay! ¡A ver, es que alguien está metiendo flechas! ¿Dónde está? ¡A ver, vamos! ¡Aquí sí ya no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muy bien! ¿Qué eres, hombre? ¡Puta pecho! ¡No están estorbando en el camino! ¡Me tengo que andar recogiendo las moneditas que dejan tiradas! ¡Esto es pinche mugrero cascajo que deja! ¡Vamos a ver qué! ¡A ver, esto no lo puedo usar! ¡Esto tampoco! ¡Esto tampoco! ¡Esto menos! ¡2.8! ¡Esto no sirve para nada! ¡Puta madre! ¡Va a dar menos! ¡Tengo mucha porquería para vender! ¡A ver, busca ahí! ¡Yo creo que el chocolate cupcake es para las... ¡Chocolate cupcake es para las alpacas! ¡Y esos cerdos! ¡Son malos también! ¡Verga! ¡Sí son malos! ¡Qué pedo! ¡Pinches pepas! ¡Qué chingado! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Tú pinche chon! ¡Por qué! ¡Van a partir la madre! ¡Van a decir! ¡¿Qué le pasó a Brusna?! ¡Era la única mujer cabrón! ¡Puta madre! ¡Ya les quité su... ¡Era la única parrón! ¡Ya ahora entiendo por qué todos... ¡Me quieren chingar! ¡Ah mira! ¡Se me olvidó agarrar esto! ¡Me quieren chingar! Porque me chingue a la única mujer Pero bueno, por idiotas Vámonos, chon ¿Dónde estás? Puta madre, güey Siempre me dejas hablando sholo, chon Sholo como sholo, chon Pues bueno Vamos a renderizar el mapa Yo quiero matar a ese hijo de puta Me caen gorgo a esas piedras No te golpes esos críticos que haces No te quedes, no te quedas Vámonos, chon Vamos a buscar una alpaca Aunque yo creo que el chocolate cupcake Es para Para la alpaca No estoy, ay, ¿qué haces? Puta madre, nada, esto lo puedo usar Nada más los bastones Pero pichos bastones feos Puta madre, somos los peores Volvimos a caer a donde mismo Vamos a caminarle para allá Donde están las otras Las otras espaditas Cada día A ver, dice que son las 18.46 Cada día, cada amanecer Sale un nuevo boss Nunca es el mismo Así que Si en un día Si en un día salen 4 o 5 Este Espadas Que son O que Representan a bosses En el mapa Pues entonces Imagínate la infinidad Y luego todavía aparte Hay mini bosses Que no salen en el mapa Que te los puedes encontrar Por eso yo ahorita aquí voy caminando Por arriba de los árboles Y de repente Salió un cuervo de color rojo Que es lo que les digo Que aquí los bosses Son representados Con una luminiscencia O una resplandecencia roja Que pues bueno Yo supongo Que tiene mucho que ver ¿No? Pues dices A ver, ese güey es igual Que todos los demás ¿Cuál es la diferencia Con que sea un boss? Pues bueno Que es No sé 10 veces el tamaño normal De uno Este De uno que 10 veces más grande El tamaño Lo siento ¿Cuál tamaño normal? 10 veces más grande Que el tamaño normal Entonces pues Ay Ay cabrón No quiero ir por abajo Quiero irme acá Brincando como todo Ninja No llegué Fuck ¿Viste güey Que es un biter? Esa no sé que sea Es como una roca Con la mano Bitter Ok Ah 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 No hace nada Puta madre Güey Ya ves ¿Para dónde es compa? Para mí es para allá Güey Pobre compa No ¿Qué puede hacer uno? El otro día me dijiste Que me quieres Mira cómo eres Vatos camarada Ahí Para que nadie Se separe De un final Para qué Hacerme mal Cabrón De dónde salió Que me dé el bastón No hay ninguno Que me dé el bastón El bastón En el internet En el internet Hay que escuchar Hay que escuchar Una rola Madre ¿Dónde estás? A ver tú Estás con Es en la oscuridad Estás todo Muy bien Puta Ahí está Mucha experiencia Seis Experiencia Por haber matado Seis cabrones No, no, no Excelente Excelente A ver Ahí hay un racún Vamos a intentar Ahí hay otro Voy a intentar Hacer que Sea mi mascota No estoy seguro Si es con Con este Chocolate A ver Ven ¿Sí? No es Entonces Si es para La alpaca Necesitamos Encontrar Una alpaca Oscura Ahí cabrón A ver ¿Dónde está? Sal Existe un botón Para llamar A tu animalito No me acuerdo Cuál es Para guardarlo Y para ¿Para guardarlo? No, pues quién sabe Fórmula Ay, le di vida A la oveja Ah, mira Muy bien Oh, shit Ahí son bastantes A todos, hombre ¿Qué onda? ¿Qué quieres o qué? Tú Ven O sea, ¿por qué una experiencia? Acá los de perdido Ya tienen dos O tres Cada uno ¿Qué es cada uno de experiencia? Sean y yo Vamos a tardar Una eternidad En ser nivel 100 Y yo menos A ver Me dio una espada Me dio para que chingados Quiero espadas Deberían de darme Nada más cosas Que necesiten Está oscureciendo Y no tengo sueño A ver Mejor vamos En el derecho Como todo un pinche Spider-Man Trepándose por los árboles Las paredes Y todo lo que se me atraviese Encima ¿Hola? ¿Sigues ahí? ¿Aló? Pensé que ya te habías quedado dormido Pensé que ya te habías quedado dormido Bueno, esos escarabajos Puta, le di mi vida a Sean Sean Listo, ahora sí Estos escarabajos Oh, shit Son rojos No, no se me quitaron tanto No Vámonos Sean Ay Mierda ¿Cómo es que? Ay No sé en dónde estoy Creo que mi nave se averió Pero no importa Y perico Y mucho perico Ahí hay unos magos O no sé qué sea No, no son magos Pero Igual hay que atacarlos Experiencia Experiencia ¿Qué cosas tan extrañas son esas? Es que aquí todo Ay, son buenos Spike Creature O sea, criatura Puntiaguda Y vienen siendo como Como Erizos o algo así Puerco Steam Por tu madre A ti también Listo Es que siempre Siempre me pierdo Siempre doy vueltas En serio Siempre doy vueltas Entonces por eso Siempre estoy viendo el mapa Me la paso viendo casi siempre el mapa Porque me la paso Oh Ahí está una alpaca de chocolate No mames No me digas que tú también me vas a putear Me voy a dar de comer Idiota Jejeje Sigue le comiendo Es alpaca nivel 2 Me gusta más la alpaca Vámonos alpaca Te voy a llamar Cusco A ver ¿Cómo era? Name pet Cusco Así Ay Hola Cusco ¿Cómo estás? Estás bien Bonito Vámonos Vamos a matar Es alpaca ¿Ahora tiene su madre Cusco? Eso Tú si me defiendes Tú si me haces Chingazos ¿Sabes? ¿Sabes cómo se Cómo se domestican Los búhos Güey? ¿No? Mamacita Mira Pinzi Huerca No ¿Y eso qué? ¿Estás sorda? Te voy a colgar Entonces Pues bueno Bye Jejeje Bueno Vámonos Para acá Parece que se está Escuchando el eco Sígueme Cusco Vámonos Cusco ¿Dónde dejaste a Chrome? Vamos a matar Vacas ¿Qué es eso? ¿Alguien? No Mapache Vamos a subir por aquí Puta Aquel cabrón Aquel cabrón se bajó Oh Este rojo Oh shit Cabrón No pasa nada No pasa nada Métale una chinga Cusco No te escucho No te escucho Alguien se escucha Vamos a quitarle el eco Pero se ve bien ¿No? No se está viendo feo Ni nada Me parece Very proud Ya Si viste ¿Cómo conseguí a Cusco? ¿Al animalito? Es una alpaca ¿Ya lo viste? Está bien chido Mira Tiene cara bien amigable No Salen gatos también Mira 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 Como corre Mira Bien 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 Ay Ah No creo que traía Lámpara Lámpara En medio del agua Si Padre Si ¿Verdad? Se ven bien chidos los colores Eso es lo que me gustó Y los pichos colores Los tenía bien chidos Bien Bien Pronunciados No recuerdo como se dice Bien enriquecido el color Los tonos Bueno Tenemos puntos Y Se los voy a poner A la alpaca Para poder Subirme Nada más tengo dos puntos Válgame Bueno Pues que será Uno y uno Para que me recargue O no Tres Hombre A ver Si lo dejo A ver Increase Va El procedente Siento Si le quito Uno Pongo uno Mejor así Uno y uno A unos balanceados Compa Porque así Tú metes Chingazos Y yo también Meto Chingazos Y nos estamos Regresando Como siempre Así es para allá Vámonos Quisieres Quisieras que Quisieras que Kishi Anduviera corriendo También así Como Kuki Pediendo Contra los malvados Que se nos atraviesan En el camino No Que dice esta fea Y tonta Hay una gallina Vamos a matar a la gallina Dos de experiencia Ese era una gallina Una gallina Muy fuerte Dos de experiencia Para que me diera más experiencia Que todos los demás A los que les estoy Porque ando en el bosque Es encantado Para que me diera más Que el búho ese Salió un fantasma Así que hay que tener cuidado Los fantasmas Hacen mucho daño Estos que son ¡Ay! Son lobos Son lobos poderosos Porque los tres Son rojos Pero Me la peguí Me voy a matar De uno por uno ¿Cuánto me dio? Me dio ocho de experiencia Lobo Muy bien Muchachito Muy bien Creo que ese sí lo puedo usar A ver Son unos zapatitos Puta Poder 45 De aquí a que yo sea Poder 45 A ver Ahorita ¿Qué poder soy? Poder 10 Poder 10 Pero 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 no importa Lo importante es que seas ¿Verdad Y que Y después ¿Verdad que sí Alpaca? O sea Le di la vida A la alpaca Cusco No te me atravieses ¿Por qué siempre Si tienes que poner enfrente? Te pareces a alguien Que yo conozco Pues bueno Yo creo que El próximo boss Está Ahí arriba Y para ir Ahí arriba Necesito tener Mucha Estamina La cual no tengo Está cabrón Subir ahí Aparte está cabrón Si no tienes el parapente Porque para bajar Está todavía Más Dices No es cierto La verdad es que no Yo he subido así Y pues no hay de otra Tienes que subir así Pero ahorita no resisto Tanto la estamina Creo yo Vamos a ver No A ver A ver No Oh shit Partí la madre Falta el chamaco Pinejo Parta madre Y hacemos feria Hacemos feria Hijo de esa puta A ver No llegué Pero donde vamos a subir A la montaña Ah pero no El boss no No está arriba Todavía falta mucho Oye Un pastor Un pastor Un pastor Alemán ¿Qué quieres Hombre? ¿Qué quieres Tú Pinchina? Otra razón Rock Of Duratar La roca De Duratar Ahí está El nombre En rojo Quiere decir Que todavía Ni siquiera Le llego A los talones Como para pensar Enfrentar Ah mira Ahí está un gato Al bosque Está ahí arriba Entonces por eso Mira que está Súper horrible Y se mata La Un marco Mira otra Chip ¿Qué pasó Sean? Ya te cambié Por Cusco ¿Cómo ves? Dale güey Mátele a una Chica A Cusco Eso Pinchichón No sirve Para nada No Me tomé Una pócima Y a ver Y ya no tengo Y los frascos No se No son Reutilizables O sea Tengo que comprar A huevos Frascos Bueno al menos Estos cabrones Siempre sueltan Céntimos Y con eso Puedo comprarme Algo Qué bonitas No ves Mira nada más Toda aquí Y también hay Biomas Aquí hay Playa Hay desierto Este No estoy seguro Si hay nieve Oh Búfalos De estos Skullwood Toro Calavera O algo así Skullwood A ver No Yo creo que Ni de pedo Lo voy a decir No No Vámonos Vámonos Cusco Vámonos Cusco Huye Cusco Huye Ay Cusco No No lo golpes No Cusco Oh Bueno Ni modo Morir con dignidad No El Ah Le estaba dando los golpes Por eso no le daba Le daba los golpes A Cusco No, no, ya Me mejor me voy A ver ¡Ajá! ¡Ay, no! Para allá ¡Futa, quítate! ¡Vamos, Cusco! ¡Corre! Se va a cansar de seguirnos Tú no te preocupes ¡Aaah! ¡Corre, Cusco! ¡Corre! ¡Cusco, lo tienes justo encima de ti! ¿Cuándo se cansa este toro? Ya se fue por allá ¡Vámonos! ¡Trepa, Cusco! ¡Trepa! ¡Él no sabe trepar! ¡Ay, güey! ¡Sí me metí una chinga! ¡Creo que sí saben trepar! ¡No! ¡Mierda! ¿Ese fue? ¡No! ¡Ya! ¡Vete! No me digas que esta es la rock of duty carajo ¡Oh! ¡Fuck! ¡Déjame! ¡Perdón! Un error haberte golpeado ¡Jij! ¡Dale los putazos a tu! ¡Pinche jefa, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Hací tu un árbol! ¡Ay, no! Tenía que salir un racón Y de color rojo Allá se están peleando Ojalá sean buenos Para que me ayuden No voy a ser que vayan a ser malos Y ya voy a tener aquí Una veinte Línea de cabrones Siguiendo ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lo mataron! ¡No se ven ni madre! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! No! ¡Aaah! ¡Cárral, chárral, chárral! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estamos en la cima de la montaña ¡Ay, sí! Que sean buenos Sí, sí, aquí, aquí Necesito su ayuda, hola, hola Hola ¿Qué? ¿Por qué le estás puteando? Ay, me dio dos de experiencia, hola ¿Cómo estás? Talgor Talgor No sé qué sea eso, pero pues bueno Se llama Talgor ¿Cuánto llevas de experiencia? Pues apenas soy nivel 3 Lo cual quiere decir que a lo mejor nada más He alcanzado unos 60 de experiencia Nada más que se hace de noche, mira aquí está el boss Ay Se hace de noche Y no se ve ni más Seguro este va a ser una vaca enorme O tiene que ser uno de esos toros El boss ¿Qué? Alguien nos viene siguiendo Alpaca Cusco ¿Escuchas esos pasos? A ver, ¿para dónde tengo que ir? Para el suroeste Veamos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No había visto! Es que no se ve Hasta me dio vértigo Vértigo No pese a meter en la palestra esta Amarillista ¡Aaah! 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 Para allá Sí, para allá De aquí se debe de ver De aquí se debe de ver Una cosa que esté ¡Aaah! 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 Una cosa enorme Roja Va a ser un Un este Mapache Tiene que ser un animal De estos grandes Por ahí vi algo Ahí está A ver De aquí se ve ¡Oh, shit! Es un Parece que es un cíclope ¡Oh, mierda! Parece que sí Es un cíclope No ¡Fuck! No se alcanza a ver ¿Verdad? Es un troll Todavía peor ¡Oh, shit! Ahí hay otro Vamos a darle Es que no se ve Es que no se ve ¡Oh, jo, jo! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, vamos a hacer La misma Estrategia Es un guerrero ¡Aaah! ¡Uf! No, no, es que estos Sí son Pensos ¡Ah! ¡Uf! ¡Mierda! Esto es una Una muy buena ¡Ay! ¡Uf! 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 ¡Mierda, bien poquito! ¡Lo veo! ¡No vale! ¡Están muriendo! ¡No vale! ¡Se murió! ¡ chega! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! No veo nada No se ve, ¿verdad? ¿Machita? No se ve O sea, no se ve nada No se ve lo que estoy haciendo Puta madre Este cabrón ¿Y no están? ¿Y no están? No, pues es que Así salen siempre Oh, fuck O sea, apenas salió Cusco Y ya lo tumbó también Es que son No puedo esquivarlo No entiendo como es que estoy ¡No, no! Y ya Se le recuperó la vida O sea Es que no veo ni madre O sea, la pinche vida Y ya lo tengo que recuperar Esputa madre ¿Cuatrocientos? Güey, es que no se ve ni puta madre ¿Dónde está? ¿Se fue? Aquí es No se alcanzan a ver las Las espaditas Es para allá ¡Uu! ¡Eta madre, güey! Es que no se ve ni madre No se ve ninguna fogata Tampoco por aquí Para Para intentar dormir Y que se haga de día ¡Ay, ay! Porque así No puedo esquivar Así no puedo leerle Los movimientos Puta madre Es la pura lumbre No hay donde acostarse Ahí hay otro Eso creo Vamos, Cusco No tengas miedo Ese troll No nos va a A ganar Fue la primera Fue la primera Fue la primera Troll Ahorita vas a saber Quienes somos nosotros A ver Por ahí Alguien se andaba peleando A ver Andando ahí peleando No sé quién maté Pero pues lo maté Bueno, Cusco Cuidame un ratito Déjame echar una pestaña Puta madre ¿Qué te dije? Y todavía se queda ahí Cusco, por favor Sí, por favor Ahorita como a las 2 de la mañana Ya va a empezar A verse un poquito de luz Así que vamos a dejar Que el tiempo transcurra Porque es que la verdad Es que si oscuras Y yo contra ese troll No lo voy a hacer Y lo voy a matar Lo voy a matar Al hijo de su No me va a vencer Ninguno de estos voces Y ese menos Que no es tan Tan grande Tan poderoso Por así decirlo Yo creo que Traigo Algún bastón Que puedo utilizar No hay nada Que puedo usar Está este Pero no me ayuda En nada Y está este 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 Y este Listo Yo creo que con ese Ya se está haciendo De día Son las Ya es la 1.49 Yo creo que Entonces a las 3 Es Es Cuando se ve Un poquito Ahí parece Que ya se está Iluminando un poquito Más el camino Ya se está Ilumbrando más Voy a dejar Que amanezca más Porque la verdad Es que no se ve Nada Y no me gusta Y se están viendo Ahí unas cosas Que se están moviendo Al fondo No sé que sean Probablemente sean Caballos O sean vacas O probablemente Son de estos Este Vacas O toros Muy bien Vamos a esperar Hasta que sean Las 4 Ya se está Viendo bonito Los cuerpos Yo Monos Ahí Que me imaginan Que se movían No era nada Era mi imaginación Son las piedras Que me causaron Muy bien Nos vamos a despertar A la hora Exacta A la hora Correcta A la hora Perfecta Tú sabes Cuál es 4 4 20 itative Ya mero Llegamos Y Estamos de pie Ja 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 Ya cambió Pero bueno Ya se ve un poquito Más Esa es la hora Exacta Exacta Ay, se me olvidó traer agua Para levantarse Y para poder pelear contra el troll Y para pelear con esas rodajas que están ahí Y vamos a ver Sigue estando ahí el boss Porque como es que cada día Cada día cambian Este, aquí está otro Matamos al de Duratar Forest Falta uno en Rock of Duratar Y este de aquí Que supongo que Pues nada más es Un Un miniboss cualquiera Esto es lo que me gusta La variedad De entidades, de mobs De boss que te puedes encontrar En el camino Y no necesariamente tienes que recorrer mucho Mucho tiempo Mucho Este camino Valga la redundancia De verdad Y pues bueno O sea es que la verdad es que yo Desde el momento en el que vi este juego Dije este juego es para mí Si a la gente le gusta Zelda Y pues uno le gustan los boxeles En ese entonces Minecraft estaba en su apogeo Yo supongo que por eso la persona esta que inventó el El Cube World Pues este Le fascinaba también Minecraft supongo yo Y por eso Tuvo la idea de hacerlo en boxeles ¿No? Que Minecraft vendría siendo como un 3D Y los boxeles un 4D Tus mamás Ahora si Vamos a atar la vaca La vaca del lado La gallina va a coger Me cae mal Ahora escogí este Bastón Para cambiar la estrategia A ver si Ay wey Eso es grande A ver si esa Este bastón Me ayuda a Ay no Conseguir lo que Quiero En este caso Es un gran ideal Eso Muere Snout Esos también los puedes Este Domesticar Y están con ganas Porque corren bastante A ver cuánto me dio Me dio de esa experiencia Yo creo que debería de matarlos A todos Que se ponga enfrente Cusco Para que Me tape De las De las flechitas Estas que avientan Son como nueces Semillas Más bien Las que avientan Como los Los niños Del coquiri forest De cunos ¿No? Pues bueno El Snout Lanza de cunots No 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 A mi Ay Le recuperé la vida A Cusco Bueno al menos También lo quería hacer Pero bueno Vamos a Farmear más experiencia Nada más que Hay que ver La fuerte La lechuga A ver Si Parece que todo va bien Llevamos Buen tiempo Creo yo Una hora Con cuarenta minutos Medio 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 Streaming Tuciendo Se me acabó El jarabe Palatoso Soy Eh Vamos 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 Me voy a ir Me estoy recuperando la vida Oh no Ahora si me dio Lo mató Y ya Me alcanzó a dar a mi Ya lo maté Muy bien 12 Vamos Vamos a buscar puros Esnotvirus Entonces Para matar Y yo creo que Este bastón Es bueno Salve mejor Que El bastón En los tornados Ok Esquivarlo Otro Y Vamos a recuperar Y cusco Eso Mientras le esté dando yo Al 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 Enemigo La velocidad De ataque Va aumentando Entonces Estoy dándole Estoy dándole Estoy dándole Le van dando A ver Donde está Dice que está por aquí Espero Con este Ahí está El cabrón Lo voy a atinar Desde aquí No le di ¿Cómo llegó acá? Aquí estaba Es que no No veía nada La verdad No veía nada Por eso te digo Yo no podía En realidad Ay No le atinó Ninguno Quiero que vengan Para acá Ahí está Mira Va aumentando La velocidad Y yo creo Que se va aumentando El daño También No Oh shit Me quito 160 Mierda Fuck Que es que Este güey Si me alcanza No Ay No 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 puedo Con este cabrón Vamos a matar A la bruja De puro coraje Puta Y es buena Se llama Clariana La bruja ¿Qué onda Clariana? Pinche nombre Está bien Bizarro Clariana A ver Ahí está El güey Que me ayude Clariana Si es cierto ¿Dónde estás? Ven Vamos a matarlo Ven 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 Si 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 Ven Estoy bien fea Ahí está El puto Voy a partirle Su madre Clariana Ven Ayúdame Güey Puta Le metí una chinga Oh Si le está quitando la vida No 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 La va a matar Oh Fuck La mató Y casi me mató A mí Aquí A este güey Hay que Matarlo Entre varios Oh Shit Vamos a buscar Un grupito Este De De Tres güeyes A ver Cuervo Hazle Hazle algo No mames Está hasta feo El cabrón Ya que se canse Ay no Qué idiota Ay no Me voy a alcanzar Oh Fuck ¿Cómo es que me puedo alcanzar? No mames Si es este güey Si está cabrón Necesito ser más Vamos a matar A esas pinches Moscas A esa Spike Criature A la Fly A ver A la Fly Gracias ¿Dónde está la Fly ¿Dónde está la Fly Criature? Ah si Te pasaste Largo Colito Mira Ok Si pues Como no Haces mucho daño Ahí hay una mosca Que es roja Vamos a matarla También Esa pinche mosca Porque no Porque no Porque no pude matar Al troll Necesito Necesito ser Ahí estoy Me quedo roja Ahí me quedo roja No sé ¿Dónde me quedaría? Por ahí Ahí está Eso Pinche Cusco Eso Cusco Te la dejé Cabrón A ver si haces algo A ver si defiendes A tu papá ¿Dónde está? Yo me acuerdo De haber visto Una mosca Ah Y hay otra Pero Ah Mira Me la tiro Nada más Porque está Allá abajo Órale Toma cabrón Si le dimos Cusco A ver ¿Qué tiro? ¿Qué es eso? Ojalá Ojalá Me dan puras cosas Que no son para mí Yo creo que Vamos a probar Aquellas espadas Porque el troll La verdad es que Los troles Siempre me han sido Un fastidio Y pues bueno Yo creo que Ahora ya saben Por qué Necesito Para matar a un troll Si necesito ser No sé Perdido nivel 10 Para que Y andar bien Para que No se vea Los golpes Estos Es que es un fastidio Porque el cabrón Brinca Y Bastón Tiene un alcance Unas cosas Para el rogué A ver ¿Qué es eso? Curmi Un goblin Curmi ¿Qué pedo Curmi? Ahí es mujer ¿Dónde dejaste Golf Golf One Golf One Vamos a ver Para allá ¿Dónde se puede Mover Para donde Tiene Seleccionar La pantalla Uy 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 Insecto Guardián Parece que Este Si me lo puedo Chingar Vamos a ver ¿Qué pedo? Está Está medio extraño Que salga en rojo Y que Que Tiene un chico de vida Pero pues bueno Ya voy a subir de nivel Vamos a subir de nivel Ahora si ya lo voy a poner Todos a este Puta Ya es nivel 48 O sea Bueno si me dan cosas Para mí Pero me dan cosas Para el nivel 100 Ya para cuando No mames Vale Ay wey Eso es Un putazo De Cuanto Yeah Bitch Y me subió la vida Ja ja Muy bien Cusco Subiste de nivel Y yo también Subí de nivel Ya te quiero montar Así que vamos a poner Estos dos Uno más Hay que subir Uno más de nivel De perdido nivel 5 El streaming No se va a acabar Hasta que sea nivel 5 Ah mira Eso no me va a faltar Un nivel Bueno Si podemos hacerlo Vamos a buscar monitos Así medio rojitos Monitos Tochitos A ver Sube Ojalá Ahí sea fuerte Eso Si Si Parece que Bueno Aparte de que Cuando vas subiendo De nivel Pues obviamente Haces más daño ¿Verdad? Tampoco te creas Porque aquí dice Que ya soy Nivel Poder 14 Cuando era Poder 10 Entonces imagínate Ese es un Lizard Man Entonces Soy un Lizard Y aquí Solamente puede haber Un Lizard Y ese soy yo Y nadie Toma su pinche En el cielo Cabrón A ver ¿Qué tiro? Tiro pura moneda Pura pinche Morraya Que sueltan Estos Bates ¿Qué? Son guapos A ver Este güey ¿Qué tiro? Nada Vamos a buscar Vamos a buscar Estas zonas De ahí Estaban cerca De De la Aldea Pero se me olvidó O más bien No la vi O a lo mejor Apareció O quién sabe A ver A ver Ahí hay una mole Hay una ship Vamos a matarte Sí Estoy parmeando Experiencia Lo siento Una experiencia Aparte Experiencia También para Cusco Cusco Necesito Experiencia Para ti Ponte a pelear Y que no te maten Ándale Ándale Estos Lemon Beetle Y el Bark Beetle Estos güeyes dan putazos Vale Hijo de su madre Bueno Si les Si les corto su madre Ahí están Están matando los dos Pum Sin tu experiencia Que bueno Sí Se me parece Muchas gracias O cinco Experiencia Muchas gracias Ah mira Estoy medio seis Muy bien Vamos a buscar más Vamos a buscar más Porque aquí La experiencia Lo es todo Y yo No me pienso dormir Hasta matar Ese maldito troll Es más La transmisión Se acaba Cuando mate A ese maldito troll Ya dije Hasta que mate Al troll O mate A ese boss El que está allá Vamos a ver Vamos a ver Cuál está Menos difícil El troll La verdad es que El troll Es un pinche caray Si tuvieras Y le quitara Suficiente vida Pues entonces A la primera Y ya Como Así como batallé Con fresna ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bruzna Bruzna Bruza 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 Este Batallé Batallé Pero Pero Al final De cuentas Pues la mate Y Y la experiencia Es lo que cuenta Como veinte experiencias Absolutamente Nada Yo esperaba Un cincuenta O algo así Aquí también salen Nuggets Ay Nuggets Nuggets De Silver Nuggets Ah No creo que eso también era luz Aquí está Hay un bipod Los agarras Y con estos Te puedes hacer armaduras Te puedes hacer anillos Te puedes hacer Brazaletes A ver si están peleando arriba Y ya mataron Ya los mataron Ahí están Son buenos Son buenos No hay vida We Que pedo Ya Ya me regresé Ta madre Por eso me gusta esto Me desoriento ¿Qué es tu madre? Una patadita Estuvo pinche A ver Esos son brujos Esos güey Es que los brujos Sueltan cosas Obviamente Oh Esos son bark beetles Muy bien Esos bark beetles Supongo que me van a dar Más experiencia No quiero juntar A los brujos Y los bark beetles Porque los brujos Me parten la madre Me dicen bueno No Ay cabrón Cuándo le pones Hechiceros Poderos Ese pinche poder Es el que no sé Cómo es que lo hace Siempre lo hace Y me quita Bastante vida Ay no No Qué idiota Ahora entiendo Por qué Porque Tomé la pose Y me quita Botón A ver Vamos a ver Los brujos de este Ya no se los puedo Aguantar Dale Cusco Vamos vamos Ya se está muriendo Cusco Muy bien Trece Trece Ay cabrón Listo Faltan los otros Nivel 5 Vamos a checar el boss De allá Vamos a checar el boss Vamos a checar el boss Vamos a checar el boss Nosotros ganamos cabrón Acumulate mana Acumulate mana Y le parte a su madre Este cabrón Quedamos aquí Sonriendo aquí Y le parte a su madre Este güey Usamos esto Vámonos Vamos a buscar más Barak Beatles Que son los que nos dan Más experiencia Los Beatles Son los que dan Más experiencia Y ensaya Porque son así Que al vato Le gustaban mucho Los Beatles Verdad Verdad Oígame usted ¿Qué eres tú Peacock? Bueno Mediatores de experiencia No está nada mal Aparte de que ellos También dropean Ahí va un cabrón También dropean Cosas Que Pues Son Útiles ¿No? A veces te dan comida Para alguna mascota O es uno muerto Nunca había visto uno Hola ¿Cómo estás? Parece que se le partó Su madre Oh Parece que sí Sí mete una chinga El cabrón Sí Mete una chinga No, no Busco Ni siquiera estaba dañado Uy Son muchos conejos Noventa Me falta la mitad Ciento ochenta Me faltan ciento ochenta De experiencia Ahí hay unas panteras O lobos Más bien son lobos Siempre Siempre Los confundo Con panteras Ahí está Si lobos También nos puedo Tener la experiencia Ahora Me acabo de dar cuenta Es que No tengo ¿Me he perdido con los cientos? Ahí está ¿Me he perdido con los cientos? Sí Vamos a esperar a que se rellene Para hacer un pedacito Ok Ahí Bien Me están dando Pura porquería Me están dando Cosas Para nivel Cincuenta ¿Qué es eso? Dando cosas Para nivel Cinco Pedorro Que estoy De perdido Está ahí Estoy más fácil Estaba De menos Experiencia Madre Esa es un gano Muy de cierta Experiencia Gracias Gracias Ciento seis Me faltan Setenta y cuatro Experiencia Vamos a matar A estos Caballitos Que son Naranjas Y deben De dar Suficiente Experiencia Uy cabrón Un milón cinco No son fuertes No son Suficiente En la vida ¿Qué estás tú? Water salvo Salvo Me salva Con water Salvo Water salvo Solo para los mejores Y más grandes Luchadores Para usted señora Apestosa No hay nada ¿Qué es lo que me ha ayudado? Que dice No, eso es muy grosero Muy bien Me lleva A un Alguien Que es malo Lo voy a Aparar Si no No hay nada Aquí ¿Quién es el que No hay nada Aquí Para ver Mira Aquí no atinan Ah Me lo voy a arreglar La vida Este cabrón Ah Puta O sea Si me partió La madre Pero no he quitado Nada de vida Muy bien Mucha experiencia La muerte Sí Esto es malo No se va a Guay con Quédale Pinche No sirves De nada Cusco Te están matando A ver Este racón Está en rojo Esto es Fuerte Guay Alguien Experiencia Y ahí se ve ¿No? Esto es Que me tiene Bueno Un dilema ¿Quién gana? Ah Jaja Faltan 34 34 Hay que buscar De estos animalitos Que sean poderosos A este no es tanto Pero De perdón Creo que me va a dar Un momento Tres de experiencia No está nada mal No No está nada mal Ahí hay un lobo Nivel 5 Vamos a buscar El boss El otro boss Que está por allá Y No tengo vida Tantita mana Compa Deja Recupero Ahí está Ahora sí Ahora sí Andele Nadie me da Andele Andele Eso es más fuerte Y más veloz ¡Woo! Faltan 21 Oh my god Aquí están los Park Que sea uno Nada más Por favor Muy bien El equipo Suficiente vida Tiene Un maestro Oh shit No Qué huevo Mataron a Cusco Vamos a Esperar a que salga ¿Qué? No me recuperé La vida Se la di a Cusco Sacrifica mi vida Por Cusco Y lo mataron Ya hombre ¿Cómo les gusta A ustedes Estar dando Vuelta Ah No No ¿Qué? ¿Qué? Se les recuperó La vida Y hoy No sabía Que eso sucedía Así que me perseguían A ver Tu billete Tu billete ¿Me mataste la pelea? Ahora la paga Andale wey Y nada más me dio Una experiencia Chinga Tú Bueno Me faltan 8 puntos Los cuales los voy a conseguir Aquí Pero Vamos a matar A ¿Qué? 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 Son montoneras Estos cabrones Estos son muy buenas Chinga ¿Eh? ¿Qué? 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 Muy bien Subimos de nivel Vamos a subirnos En la alpaca Porque ya es justo Y necesario ¿What? No es cierto Ah, sí Ah, los otros No los había seleccionado Amigo mío Ahí está ¡Vámonos, bitch! Se supone que es más rápido Ahorita no Pero Vas aumentándole La velocidad Hasta llegar A una velocidad Extrema Como diría El imbécil Del toro Siempre que sea Un poco 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 Muy bien Nos falta uno Parece que Hacemos Un daño Más Grande Me parece que no Vean Nos siguen Nos siguen Me tienen Un ching Necesitamos Protegernos Contra el SIDA El SIDA El SIDA El SIDA El SIDA Vámonos Camino a despacio Hombre ¿Cuál es el pedo? No Vámonos 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 Y ya para dar por finalizado Este streaming Que ya ha sido muy Muy pesado Entonces Vamos a ver para donde es Para acá No se cuanto Cuanto camino se da Pero bueno ahí va Ahí hay un Roadrunner o plainrunner Como se llaman Y es más o menos Para dar un simple experiencia O menos Pero Pues tres de experiencia Es mucho mejor que uno ¿No? ¿No? Vamos bien No digas que también es en un forest No digas que va a salir otra bruzna Bruzna Brunza No se como se llamaba Ay, ay, ay Es tarde Vamos a ver Vamos a matar a este Está por aquí Uy, no me acordaba ¿Será bueno? No, si es malo Y es un Ranger Algo así ¿Qué es? Estás intentando ¿Con quién crees que estás tratando? Cabrón Vámonos Vámonos Cusco Bueno, no crean que Cusco Corre para siempre Se le acaban las gotitas de agua Que están ahí Y Y Deja de correr Ahora ya hay más gente Son goblins Y son malos Ojalá y me den un bastón De ese bastón De mi poder Ojalá De mi poder O algo así Ahí está Ahora Tengo que matar a este cabrón Que se ve que no estoy matando Vamos a recuperar Vamos a morir Los dos Por idiota Si no me dio nada ¿Dónde estás tú Brown Alpaca? ¿Qué va a salir? No va a ser un animal De estos grandotes También A ver Ahí está un gatón Se mató Más uno que se llama Kisha Mamacita No te duermas Ya voy a terminar ¿Dónde está este maldito? Este va a ser el YOLO Nada más una vida Ok Y Me pierda Esa puta Mierda Me sacó Ese hueá que el troll No cabrón Ven Este pinche viejo A mí nadie me avienta piedras Cabrón Me avienta piedras A la más anciana Que pinche pasado A ver Seguro es la montaña Voy a hacer tu abuelo Este rockling está cabrón Si te quieres ir a pelear Ándale Ándale Atíneme Atíneme Fuck Shhh Ártela es tu madre Pinche cusco Fuck No vale Eso Estoy pasando este puto No sé Desmayo Fuck Vámonos Ya me partió la madre Ya Ahí está Ahí está El dungeon Pero pues ya me está partiendo la madre Este güey Las catacumbas De nargo Puta madre No 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 A ver El pedo es que aquí Estos güeyes también saben ¿Cómo me atineme wey? ¿Cómo me atineme wey? No No Ah Fuck A ver ¿Dónde están las catacumbas? Esa no vale Porque no era el boss Ese güey salió de la nada Quien lo pelara Y el puto salió Así que Vamos a las catacumbas A ver Tú pinche el pacasil Ve algo ¿Qué? ¿No se murió? ¿Pero qué se va a decir Hacia daño? Vamos a buscar la entrada ¿Qué? Llegando Donde está la entrada Se está generando aquí Bueno No están tan difíciles Ah si Rellenando Oh shit Son vampiros Va a estar tan difíciles Ese seguro es un amor Como se está Qué situación visible Y así trzeba Y así Ah 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 ¡Oh! Oh ¡Oh! ¡What! Me dio bastantes cosas Loot Everywhere Motherfucker Holy shit A ver este A ver Como un gold ring Power 10 Y pues ya Todo lo demás Ah esto es un collar Un amuleto Y poder 45 Y soy poder 17 A ver Personarias Tres Por lo menos puedo sacarme un posito Yo claro que lo acuerdo Pero vamos a poder Hacer Vamos a Lootear Muchas cosas Y pues que no se va a haber tanto Vamos a ver Le partieron su madre a Cusco Le partieron su madre a Cusco Le partieron su madre a Cusco Por partirle la madre a Cusco Cusco ¿Dónde está Cusco? ¿Dónde está Cusco? ¿Qué fue eso? Examinar No hay nada especial Ok 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 Monedas Una veladora verde Una antorcha verde Uy ¿Por qué no lo puedo quitar? Y bueno Ya vamos a hacer Estas dungeons Estas dungeons Me gustan Espero subir de nivel Ahí va otro vampiro ¿Es allá el vampiro? ¡Aaah! ¡Hijos! Estos vampiros Estas cabras Es como ¡Ah! Nah Es como Es como pan comido AEEE Eso es pan comido Es pan comido PISSI PISSI a la madre y consiguió también comida para para mascotas que tanto tengo tengo un pumpkin más y le montar el montarte es para los límites hijos de su madre ya voy a tener mi propio escarabajo los corren y hacen daño otra de alpaca me gusta Siempre hay dos, tres caminos A ver Uno de vainilla para la alpaca blanca El pumpkin knife, sí, creo que es para el mosquito No, 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 mosquito no Hay otro animal Que es como el mosquito Que no me acuerdo cómo se llama Todas estas cosas que hay que ir a Desbloquearlas con el buscador este A ver, estas sí las puedo escoger No, 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 es que son para mí Bueno, esta sí Ya las cambié Y ya tenemos más vida Ahora necesito un mejor bastón Necesito una lámpara que lo dure Ay, hay una vela, muy bien Creo que también se puede aprender Este, uno que es como, como escudo de agua Oh, maldición Oh, un bastón Creo que era un bastón ¡Sí! ¡Oh, my God, motherfucker! Ahí está Muy bien Muy bien Ahora sí, motherfucker Ahora sí Ah, pero ahora sí Mierda Mierda There is nothing Lanza Ay, yo creo que agarra un brazalete Ya lo cambiamos 4.8 4 5 Muy bien 1.4 Y este que es 1.3 Muy bien Me falta todo lo demás Vamos a una alpaca Vamos a una alpaca Cada vez nos estamos volviendo más poderosos Alpaca Vamos hacia el otro lado Alpaca No, que no se te olvide el dinero Alpaca Mira, esto Oh, shit Oh, oh Fallé Yo puedo hacer esto No, 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 no Casi me matan Con la ayuda de mi mana Oh, shit Oh, shit ¿Qué es eso? No son Si son Son como 4 5 ¿Cuántos son? Oh, shit Mira, son bastantes Nunca había visto tantos así amontonados Oh ¿Qué pasó? Escuchan los monedillos Me vieron esos güeyes Bueno, ni modo Oh, son bastantes Muera Oh, ya maté No, ya maté No, ya maté No, ya maté Venga, venga Yo creo que con este A lo mejor Ya tumbó al ¿Cómo se llama? Al troll este Que ahorita yo no pude matar Oh, mira que hay otro There is nothing There is nothing here Muchas cosas ahí Vamos a ver ¿Qué los tenemos? ¿Tengo este? Pues no Y este pues Tampoco ¿Quién anda ahí? A los tres Jejeje Ya soy casi, casi All mighty Bitch O sea Todopoderoso Ay A ver que agarre Coron Otra madre Nada para mí Ya, ya vamos a llegar con el boss Respira profundo No mueras Cusco Los zombies son Los zombies son rastros No, no, no 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 No, no No, no No, no Sí Diría fuego contra fuego Pero como somos de agua Agua contra agua Uff 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 Ustedes creen Que no se ve No se ve en la fiesta ¿Qué van ustedes, idiotas? Vamos a ver ¿Qué me dieron? Me dieron otro bastón Pues no Es porquería Es una porquería Esto que es un vampiro Una porquería ¿Qué? No Esto no es así ¿Vale? No sólo puede callar un poquito más pero porque de la última una salida Noz Nooooo Tiento No Niento Tiento ¿기�ura de Tiento No No Tiento V Ojo Oh Tiento Ojo No veo nada Si era por ahí Ay que tonto ¿Dónde estáis? Se ve que tienen poderes de lanzamiento No, 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 no No, no, no No mames, le di la vida A Cusco Oh no, ahí viene Ahí está, ahí está No, 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 no No me van a ver con chingaderas Me gusta andar sin vida Jejeje Corre, 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 corre Me llegue a Cusco A ver, hay dos caminos Ya, uno es el camino para ir a matar al boss Que viene siendo este, porque ahí está el color azul Y el otro Es la experiencia Vamos por la experiencia primero Y Nos dedicamos a matar al boss Ay Puta no, que experiencia Si hay Hay el loot Del bueno Bueno Más o menos Una espada Una chingadera de estas Esto Y este que también Es porque diría que es el que ya me había dado A ver Y aquí Tengo las velas Tengo estas cosas Oh Pero una rebanada Un aro de manzana Dice Apple ring Anillo de manzana Ay Uy, uy, que es mal Ok La hora de la verdad Vamos a ver Cuantos Más hay Porque va a estar el vampiro Y tiene que haber más No Está el vampiro solo Y Es alguien que avienta flechas Es un arquero Vamos a matar al vampiro Primero acá No, cabrón Pero Ojalá y así sea Así sea de fácil Ya para terminar aquí Hijos de madre Me están dando nada ¿Qué pasa? ¿Qué huele? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tan solo ahí? ¿Qué huele? ¡Gambe! ¡Muy bien! Seguro bien ¿Qué huele? Segur ahí la harina Por debajo Más allá Muy bien Oh shit ¿Quieres entrar en un tornado? ¿Quieres entrar en un tornado? Ahí está Ahí lo tienes Este está un poquito más fácil Matando a este boss Nos vamos a casita Con una cosita Pero sí Terminamos Damos Damos Por Concretado El saving Del día de hoy Es que se debe haber tenido Dos o tres semanas Oh No puede ser Imposible Cusco Mátalo No mames No mames No mames No mames No mames ¿En dónde está? Está por allá Lo voy a matar Ya nada más está él Hombre Está súper fácil Y Cusco Ahorita no está aquí Cusco está ahí encerrado Tan confiado estaba Que no me di cuenta Que no tenía vida Maldición 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 Lo bueno es que El stream Siempre se va a ver bien Porque Igual las gráficas No son La gran cosa ¿Verdad? Ay ¿Para dónde es? ¿Me equivoqué? Lo bueno es que No creo que Spawne Ningún Eh Enemigo No creo A ver No creo que Puedes coger Las lámparas Estas Las puedes poner Nada más Creo Las sueltas Y se Y se ponen Pero No las puedes traer En la mano Y esas lámparas Alumbran mucho más También hay Hay lámparas Que puedes comprar En tiendas En otros pueblos Y esas lámparas Alumbran todavía más Por así Tienes apagado Todo esto Y alumbras Y se prende Absolutamente Todo Así Vamos a ir Yo creo que Por eso No me di cuenta Vamos por aquí Ay Ah mira Tiene cabello Tiene cabello Tiene cabello Morado Ese Es muy Muy bien Oh Mierdas Mierda Así fue como No alcance A esquivarlo Ey Deja Justo En paz Es que Ya te vas a morir Por eso mismo Me confío ahorita No es Un 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 Adversario Muy Subí de nivel Creo yo No No subí de nivel Nada más lo maté Válgame No me dio Nada 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 Más que los cubitos Estos que sirven Para Ponerlos en tu En tu bastón Y pues bueno Vamos a salir de aquí Ya para despedir El streaming de hoy Espero la verdad Que lo hayan disfrutado Tanto como yo Les recuerdo Que los streaming Siempre por Twitch Y las repeticiones En YouTube Si les gustó el video Denle like Suscribanse Y compartan Y si les gustó La tradición Háganse fan Y Y Y Nos seguiremos Viendo Aquí Siempre Si no es en Minecraft Si no es en Pyron Va a ser En el Cube World Aunque ahorita voy a traer Mucho el Cube World La verdad es que tengo Bastante que no lo jugaba Y me gusta mucho El Cube World La verdad es que si Ha sido uno de mis juegos Uno de mis juegos Esto de estar avanzando Subir de nivel Conseguir mejores armas Lootear Este Pues yo digo Que es lo mejor Si no es No tengo No sé Ah lo mató Cusco Y un bastón Cusco Muy bien Despidiendo Despidiendo El El Streaming Partiendo Madre Muy bien Cusco Eres el La mejor Mascota De todo Cube World Y pues bueno Gente Como siempre Eh Les recuerdo Suscríbanse al canal De Youtube Suscríbanse O háganse fan A este canal En Twitch Denle like Y compartan En todas sus redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Se volvió Loco Cusco Nos vemos Hasta la próxima Adiós